¿Ha notado últimamente ciertas conductas desafiantes y rebeldes en sus menores hijos? Según los especialistas, estos cambios se deben a factores como el aislamiento producido por la pandemia. Este hecho aumenta conductas negativas, provocando trastornos de conducta, sobre todo el desarrollo de una patología llamada trastorno oposicionista desafiante. Es caracterizado por presentar conductas de confrontación, de oposición, conductas de resistencia en relación a las figuras de autoridad, generando un gran clima de tensión en la familia o en el colegio. El incremento de las atenciones de casos de este trastorno aumentó en un 50% en la población infanto-juvenil. Es importante identificar estas conductas negativas. Porque suelen ser también niños inquietos, coléricos, suelen ser niños que dicen una frase muy típica, es no quiero, no lo hago. Si ustedes observan esa conducta como un patrón regular por más de seis meses, estaríamos hablando de un trastorno oposicionista desafiante. El tratamiento del trastorno oposicionista desafiante es multidimensional. Involucra a la comunidad, la familia y al propio niño o adolescente. Porque si nosotros hacemos que este jovencito o este niño tenga apoyo social de los grupos, intervenga en actividades que fomentan la unión, la solidaridad, el comportamiento alterado se va a ir disminuyendo o atenuando. ¿Por qué la familia? Porque en climas familiares o padres permisivos, que no tienen normas claras, o padres muy agresivos que terminan a la violencia, puede manifestarse con mayor intensidad esta sintomatología. Y finalmente con el niño. El niño también necesita recibir en forma individual orientación, educación, afecto, amor. ¿Cómo mejorar esta situación? Resalte los aspectos positivos en sus hijos. Se comienza a generar un círculo virtuoso, en el cual la persona encuentra que un comportamiento favorable merece reconocimiento. Es una situación complicada, por lo que los padres deben estar muy atentos a estas conductas. De mantenerse, acuda al especialista.